Hola, 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 hola mis amigos, ¿cómo se encuentran ustedes el día de ahora? Saludándoles las señoras Sonia Rueda, Innovaciones Arlo TV Saludándoles, deseándoles que pasen una bonita y agradable noche ¿Cómo lo pasaron el día de ahora? ¿Cómo lo pasaron el día de ahora? Saludándoles las señoras Sonia Rueda, Innovaciones Arlo TV Saludable 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 Como les repito, vamos a hacer unos ricos hongos Salteados Solamente con sal Cebollita Y tomate Y lo que quieran le pueden poner chile verdes ¿Verdad? Ustedes lo pueden complementar en vez de... Para sustituir la carne ¿Verdad? O si quieren repasar la carne No, 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 no hemos hecho nada No, hemos hecho nada ¿Verdad? ¿Sí? No se lava Para que no estén listos No se entiende como lo va a preparar No se lavan Si usted lo quiere lavar Pero yo pienso que ya están ¿Cómo se llama? Vienen listos Ya solo de hacer Miren si pueden ver Es para sustituir toda la carne Para las que están Comiendo healthy Se lo recomendamos Saludable Vamos a hacer Solo para No iba a hacer todo Pero voy a hacer solo para una persona Porque Solo para mi Vamos a hacer más el platillo Alborico Tenemos ahí Un rico Delicioso Arroz Si quieren Movemos Vamos a partir La cebollita Voy a ponerlo por acá No me veo Más atrasito Y si se ve Vamos a partir Las Nuestras cebollitas Solo le vamos a poner salita Sal y pimienta Sal y pimienta Porque eso quiere decir Que el cuerpo Está ejercitado Dos cajaditas Lo vamos a poner Una más de honguitos Yo creo que Yo creo que si lo voy a enjuagar Poquito No se lava Para el que no quiera la bala No se lava Porque Está usando mucha agüita Pero en este caso A mi no me gusta Muy resecos Y agregamos un poquito de aceite Poquito aceite No mucho Un poquito de sal Y pimienta Nada más Y como siempre Agradeciéndole a toda aquella Que me ha visto En los videos Le mando saluditos A Sumarita Que dice que Me gustaría Ajá Gracias por comentarme De que hizo La receta De las De las Tortitas de carne Gracias Sobrina Pues es mi sobrina Sumarita Pero si puedes Les invito A comentarlo ¿Verdad? Y ahora Ahora Ya empecé a ver En los comentarios Así que los invito A que traten De escribirlo Si quieren Al después de él Ponenle like ¿Verdad? Ajá Ajá De ¿Verdad de ponerle like? El manito arriba Te pueden comentar abajo Si quieren Ahí me dice comentar Le hace para arribita Y ahí le encuentras Entonces Venimos Y Agregamos Nuestra cebolla Vamos a Proseguir A poner Nuestra cámara Para allá A moverla Y Y Y Y Y Y Voy a mostrar el teléfono otra vez Estoy conociendo de la palanquita Se me ha quebrado Te lo voy a mostrar No voy a hacer rico porque Estoy youtubera y no No estoy preparada Se me ha quebrado No lo puedo usar Y el de las patitas Pues por ahí se me quedó Así que ahorita estamos Como caiga Le ponemos los tomatitos Así entajaditas a lo largo Un tomate lo voy a poner Le agregamos nuestro tomatito A mi me gusta ponérselos así a lo largo Así Grandecitos Para simular que es una carne Lo voy a poner en el del Levantamos los huevos y levantamos los huevos. vamos a poner un poquito de pibinete vamos a incorporar un poquito de sal de cebolla vamos a incorporar un poquito de salsa de soya o salsa negra no puedo hacer unas cuantas gotitas de soya 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 so un poquito de sal ojo nos sentimos con un gran ambiente, un gran entusiasmo y yo creo que porque vamos a comer que esta un poquito y delicioso cena nutritiva un poquito de sal 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 y esta comida esta quedando pero fenomenal así un poquito de sal y esto se queda cette En el nombre de Jesús Ok En el nombre de Jesús declaro que esta comida está muy saludable Y disfrutable Me gustan así los guesitos Vamos a probar Un poquito más de fuego Y un poquito más de sal Miren En vez de estar ahí pensando uno cosas de que Por todo cristiano viene uno Y empieza a escuchar vocecitas ahí Los de ablillos Yo no sabía de eso, les cuento Así que en el nombre de Jesús uno reprende los de ablillos Yo no sabía que hay boladitas hablándole uno en el oído En el aire Wow Pero es porque no quieren que uno llegue al reino de los cielos Pero en el nombre de Jesús se reprenden Y mis campiñones ya están Los vamos a A decorar acá En con arrocito blanco amigas y señores Como les parece Con arrocito blanco Venimos Y lo acompañamos Lo iba a hacer ahí Decoradito Pero ustedes saben de que En confianza Ahí comemos A gusto Venimos Como carico Y ya está. Vamos a limpiar por acá un poquito. Y nos lo acompañamos. Vamos a ver con un poquito de spray. ¡Oh! ¡Oh my God! Se me va a reventar eso. La conciencia. La conciencia. Bueno, mis amigas y amigas y entenedor. Mis amigas y amigos. Ya está nuestro video. Y lo proseguimos a ponerlo por acá. Vamos a ver. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran aquí? Terminando de hacer mi... Viene mi pacote de arroz. Les voy a enseñar. Esta es de una bendición que unos hermanos de la iglesia Rosa de Sarón, mis mayores bendiciones, me trajeron una segunda bendición de parte de los hermanos. Los recogieron, que Dios me lo guarde, me lo bendiga, porque solo Dios sabe por qué dejé un tiempo de no grabar. No sé si se dieron cuenta. Ajá. Por razones ahí que ustedes saben, personales. Ajá. Pero en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Y todo está bien. Y aquí les muestro mi... Mi comida. Miren. Besitos, dicen, a los niños. Besitos a los niños, a todo el señor, a las personas ancianas, que cuando era para mayor, ya los hijos se van, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Sí. ¿Y qué nos quedó? El dolor, el sacrificio, la criada, eso sí, nadie lo mandó, eso sí. Pero las que no. Ajá. Me bajó mi pelo. Bueno, vamos a ver cómo está nuestra comida. Miren, vamos a darle voltecita, dicen por ahí. Tengo directores, dicen ellos, unos niños ahí, duendillos, duendecillos son. Ajá. No más uno se suma a la iglesia, aceptar a nuestro señor Jesucristo. Y el que no sabe, o el que sabe, que el que sepa. Ay, diablillos ahí. Ay, soy Satanás. Ay, soy Satanás. Mientras diga, dice Dios, no existe más. No existe más en todo el mundo, en el nombre de Jesús. No existe más eso. Ay, soy Satanás. Vocecita de lagarta. Así. Y va para los más allá. Es que hasta suma aquí afuera y tal. Soy Satanás. Soy Satanás. Desde que uno se hace cristiano. Pero eso no es que porque uno sea diabólico. Eso es porque no quieren ellos, o Satanás, de que uno alabe y glorifique a nuestro señor Jesucristo. Ajá. Porque quieren estaculizar la gloria del señor. Y el que no crea, pues no cree. ¿Verdad? Y cuando uno cree, cree. Es que delante de ustedes aquí los reprenden en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y en todo el mundo son sacudidos esos diablillos. Y no existen más. Así. Así que vamos a tomarlos un poquito de soda. Y a probar. Mi plato preferido. No, la preferida de la carne. Pero que ahorita, pues estamos ahí a dieta, a la fuerza. Hay que ser sinceros. Por las fuerzas ahí. Las fuerzas negativas. Dios no tiene nada de culpa. ¿Verdad? 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 Arrocito blanco. Vamos a deleitarnos de este rico y delicioso mushroom o champiñones. Con la derecha dicen. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ajá. Hay que orar, dicen. Todos ahora. Pero aquí se me ve mal. Vamos a darle las gracias. Gracias, Padre Celestial. Mi Dios Todopoderoso. Por proveerme estos alimentos. Le doy grasa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le ruego de que me los brinde estos alimentos a mí, a mis hijos. A toda mi familia y a toda aquella persona que más lo necesite. Amén y amén. Vamos a probar nuestro champiñón. Había, no puedo agarrar el teléfono con la izquierda. Había comido, pero de los más pequeños. Sí, están ricos. Se me ve peinado o no se me ve peinado. Me peiné, gente. Cuéste, sí. Se siente como... El que no lo he comido, se lo recomiendo. Está más carito. Gracias, mis amigos, por ver mis videos, por tenerme paciencia. Mi carácter es, como dije el otro día, ahí se ven algunos que otros. Soy llorona, soy alegre, soy enojada. En el nombre de Jesús, mando mis mejores deseos. Y así. Bueno, pues, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y bendiciones. Y hasta el próximo video. ¿Está bien? Bueno, pues, bye, bye.